El comunicador de radio, Tomás Mochiatti, realizó una columna revelando la gran cantidad de amigos y familiares del oficialismo, puestos en cargos públicos en el gobierno del presidente Gabriel Bouri, evidenciando que el amiguismo se instaló desde ministerios, municipalidades y subsecretarías. El presidente nombró a Antonia Rosas como directora administrativa de La Moneda y su mamá es seremia de educación de la región metropolitana. Paulette Jara, la jefa de gabinete del presidente cuando era diputado, también su amiga, es ahora jefe de gabinete de la subsecretaría del deporte. Gabriel Boric es amigo de Miguel Crispi, ex jefe de la poderosa subsecretaría de desarrollo regional y ahora jefe del segundo piso. Roberto Stey, ex jefe hasta hace poco de gabinete del interior, es cuñado de Crispi. Fernando Atria, el ex convencional orejero del presidente, es marido de Jimena Fuentes, la subsecretaria de Relaciones Exteriores y hermano de José Tomás Atria, director de educación de la Municipalidad de San Antonio que está en manos del Frente Amplio. Nicolás Grau, ministro de Economía, también es amigo del presidente Boric. Y Nicolás Grau tiene un hermano que se llama Matías Grau y trabaja en la subsecretaría de Servicios Sociales. Su primo, Luis Eduardo Santa Cruz Grau, es asesor de proyectos presidenciales y su coñada, Josefina Menábar, es jefa de gabinete de la subsecretaría de Evaluación Social. La hermana del diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito, Camila Brito, está contratada por la Municipalidad de Viña del Mar, que dirige la Frente Amplista Macarena Ripamonti. La hermana de la diputada Claudia Mix, del Partido Comunes, es seremia de Cultura de Valparaíso, nombrada por Gabriel Boric. Y la lista sigue y sigue, pero detengámonos a analizar esto. Me pregunto, ¿dónde quedó la promesa de campaña realizada por el presidente? Esa misma que afirmaba el fin de los pitutos en los cargos públicos. En el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto. Y para eso tenemos que pasar a la acción. Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del Estado en cargos de confianza. Sin duda no se cumplió, sino que se aumentó el pituto. Y creo que la imagen del árbol de la campaña del presidente, le cae muy bien a este tema. En que las ramas reflejan los cientos de cargos públicos utilizados por amigos y familiares. En tanto, en la vereda contraria, desde la oposición criticaron directamente la existencia de estos nexos. Recalcando que cuando el actual gobierno fue oposición, fueron ellos quienes realizaron la mayor crítica a estos temas. Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.